La lluvia cae sobre ti, lo noto no eres feliz Crees que a nadie le importas pero ves no es así No tengo por qué mentir, tampoco te quiero herir Hace tiempo que sueño con estar junto a ti Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo, entrégate Cuánto más vas a esperar por tanto miedo a sufrir Dejar que nazca el amor que llevas dentro por mí Me muero por escuchar un día oírte decir Vida no me abandones, moriría sin ti Yo te conozco tanto y cuento Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Yo te conozco tanto y cuento de que necesitas mi querer Gracias por ver el video.